Partimos con los viernes de reseña, chiquillos. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, soy Carola Enrique, soy maquilladora profesional y también tengo una carrera del área de la salud que me avala en estos momentos de practicar de una manera segura y como corresponde la bioseguridad en el mundo del maquillaje profesional. Un viernes de reseña y una reseña que tenía muchas ganas de hacer desde ratito porque es de esos productos que se han vuelto mis favoritos y la verdad, mejor aún, si es un producto que es económico, full low cost. Cuesta menos de 5 mil pesos chilenos, lo pueden ver también en esos videos que hago yo maravillosos, son joyitas de maquillaje que uno pilla por ahí. Y vamos a hablar hoy de estos bebés que tengo acá, que los he sacado muchas veces pero ahora voy a hacer una reseña completa de estos blush box de Catrice. Para ser más exacta es este empaque, ¿ya? Porque hay otro empaque que es como un color tecolete y el rubor que viene adentro es mucho más como un timer, ¿ya? Vamos a hacer la reseña completa, vamos a hablar de qué tiene, qué no tiene, qué me gusta, qué no me gusta, todo hoy. Así que obviamente, si les están gustando estas reseñas de viernes suscríbanse al canal, si colocan el dedito para arriba me ayuda mucho con eso y la campanita para que no se pierdan ningún video estrenado todas las semanas. Así que partimos ahora ya, chiquillos, con la reseña de este viernes de los blush box de Catrice. Como buena reseña, siempre parto, chiquillos, por la marca. Igual la vez pasada también hice como mini resumen de esta marca que es Catrice. Son marcas que personalmente a mí, Catrice, me gusta mucho su filosofía de marca. Como se vende, como se marquetea, por así decirlo. Catrice es una marca que originalmente nació en el 2004 en Alemania. De ahí se trasladaron a Estados Unidos y su sede actualmente la tienen como sus oficinas en Nueva York, ¿ya? Y partió como una empresa chiquitita, como una startup. Como partiendo de ahí, como dándole y la verdad es que se volvió una de las marcas low cost de maquillaje, yo creo, mejor valoradas, diría, hoy en día. Porque la verdad es que tiene muy buenos productos. No todo, pero sí tiene muy buenos productos. Es una marca que se caracteriza por ser cruelty free, libre de parabenos, es vegana y libre de perfumes. Y sí, la verdad es que sus productos no huelen a nada en comparación si yo hablo algo de Yves Saint Laurent, pues que este tiene un perfume y esta cosa no. Así que Catrice, libre de perfumes y todo lo que les conté. Catrice como marca tiene 5 como ítems importantes de su filosofía y esto lo pueden encontrar en la página web, por lo menos de Estados Unidos, ¿ya? Voy a leerlos porque la verdad es que son 5 puntos y me gustaron bastante. Yo no los había leído antes, así que cuando los leí dije como, sí, me gusta la filosofía de la marca Catrice. La primera es que es maquillaje de calidad a precios accesibles, lo cual es cierto. El producto más caro de Catrice que venden en Chile, por lo menos, cuesta 10.000 pesos. 9.990 y es una paleta sombras, creo que después venían unas pestañas magnéticas y eso es lo más caro que pueden encontrar en Catrice. Así que entrego en calidad a bajo precio. Viene ahí Catrice porque obviamente tenemos que ahorrar ahora que estamos en modo pandemia. Pues sí. Segunda filosofía que tiene Catrice Chiquillas es que la innovación los impulsa, ¿ya? Que ellos dicen que empiezan a hacer como nuevos descubrimientos. Por ejemplo, si les gustó un ingrediente, tratan de colocar ese ingrediente en sus bálsamos labiales, en sus primers, en varias cosas, ya como que tratan de innovar. Filosofía número 3 dice que están obsesionados con los productos de rostro. Y sí, el fuerte de Catrice son los productos de rostro. Destacan ellos en su página web cosas que son más fuertes en el tema de rostro son base de maquillaje HD, HD Foundation, el Camouflage Concealer, que es el líquido, y el Prime & Fine Primers y Spray. Ya, esos son como son sus productos como icónicos de rostro. Y sí, su fuerte es hacer productos de rostro. Rubores, brociadores, bases de maquillaje. Eso es lo que más les gusta a ellos y es lo que quieren efectivamente atacar, targetear y vender obviamente dentro de su marca. Cuarta filosofía es que dicen que su comunidad de belleza lo es todo. Sin la comunidad ellos efectivamente no, tal vez no se hubiesen dado a conocer tanto. Si tal vez alguien, una youtuber o una instagramer o una blogger o lo que sea, o se hubiese dado a conocer la marca, tal vez no hubiese sido todo. Entonces ellos en verdad le dan muchas gracias a la comunidad que han formado. Que efectivamente hay mucha gente que es fiel a la marca. Que hay productos que efectivamente los compran a lo largo de los años y eso hace que sea la marca Catrice mucho más poderosa dentro del mundo low cost. Y quinta filosofía muy importante que está ligada al tema cruelty free es que dicen que jugamos con los animales pero no probamos en ellos. Ellos desde un principio efectivamente hicieron que su marca fuera 100% cruelty free y maravilloso. Ya después con el tiempo también fueron desarrollando el tema de que tenían productos veganos en la marca. Por ejemplo, este Blatt es vegano. Ya, para que lo sepan. Es una marca que tiene unas filosofías que me gustan, me agradan. Y diría que yo me mantengo fiel a Catrice con algunas cositas que he ido descubriendo en el camino. Así que, 10 de 10 Catrice. Vamos ahora al tema de este rubor maravilloso que se llama Blatt Box y lo voy a dejar ahí estático de Catrice. Este es el que dice waterproof y sweetproof o sweatproof, ya no sé cómo se dice pero que es a prueba de sudor. Ya, es este en puntual el empaque. Ya, vienen varios colores y ahí les voy a contar. Como ya les había dicho, Catrice, su producto más caro es de 10.000 pesos así que se hacen una idea efectivamente que el rango de precio de Catrice lo más barato creo que sale como 9.90 que es una esmalte de uñas o mil y algo, 1.490 creo en pesos chilenos. El delineador del abis de ahí para arriba hasta 10.000 pesos. Ya no van a encontrar nada más caro en Catrice, por lo menos que vendan en Chile. El rubor en puntual vale 4.390 y lo encuentran en la tienda de BS Beauty. Ahí es donde yo lo compré, no sé si lo venden en otra tienda. Si saben dónde lo venden en otro lado, maravilloso, griten, avisen. Pero yo lo encontré en la tienda de BS Beauty en Chile. Está disponible este rubor en la web de Estados Unidos en 6 colores. Ya, a Chile solo han llegado 3 de este empaque, que es el empaque negro, para que no se confunda. Y los colores que han llegado a Chile son los siguientes, porque tengo los 3. Tengo el 0.50 Burgundy, que es mi favorito, que es como un borboña, es amado, muy lindo. El otro color que está en Chile es el 0.40 Berry, que es un clásico rosa. Yo no soy fanática, pero la verdad es que este rosa como que me ha convencido para utilizar rubores rosa. Así que no tengo. Y el tercero, que también encuentran en Chile, es el 0.25 Nude Peach. Va a quedar todo anotado por si acaso, ¿ya? Pero estos son los colores. Este es el que llevo hoy. Y a mí me encantan los colores que son damascos, pero damascos tirados a nude. Y no tan damasco intenso como que se me vea naranja, el cachete. A mí eso no me gusta. Pero este, como que siento que es muy muy natural y se funde muy bien. Descripción del producto, chiquillas, que dice en la página web de Catrice, Estados Unidos, es la siguiente. Este va a ser un rubor con efecto sedoso. Velvet que te va a dejar ese efecto como aterciopelado en la piel. Tiene un pigmento intenso. Sí, tiene un pigmento intenso, pero no es un pigmento donde uno diga como, he metido las patas con el rubor. No, pero tiene un pigmento intenso. La otra descripción que dice es que tienen acabados. Tienen un acabado sedoso mate y tienen otro que es acabado brillo como de shimmer. Son resistentes al sudor y al agua, ya lo había dicho. De hecho, es lo primero que dice acá en el envase. Así que sí, y los puse a prueba. Voy a dejar el videíto acá arriba en donde los puse a prueba. Y vayan a ver cómo es el desempeño. Y son de larga duración para una vida activa. O sea, si tú andas corriendo, sudando, saltando, na, na, na. Sí, dicen que supuestamente es para esas personas que son muy atareadas y que necesitamos andar maquilladas y que nada se nos mueva. Así que guías, vamos a mi experiencia. Obviamente todo esto está basado en estas reseñas en mi experiencia, en cómo los he probado, en cómo los he combinado, todas esas cosas. Y si ustedes me preguntan si me gusta este producto, yo les voy a decir lo amo. Lo amo, lo adoro, lo anhelo, lo deseo, todo. Este producto para mí ha sido un real descubrimiento. Definitivamente hay que compartirlo. Hay que hacerle, no sé, más pompos y platillos y la cuestión. Porque siento que este producto está muy, muy, muy subvalorado. Como que no siento que nadie esté hablando tanto de este producto porque puede que sea una marca low cost. De hecho yo misma ni siquiera lo había mirado en su momento y si es que lo había mirado era como... Sí, sí, pero la verdad es que es un gran, gran producto. O sea, partamos de que para mí es un producto que tiene la pigmentación perfecta. La puedes construir, sí. De hecho yo me apliqué poquito rubor ahora. Pues si puedo volver a aplicarme, créanme que no me va a molestar porque es como que lo puedes ir construyendo, intensificando. ¿Ven? Pero queda bonito, como que de verdad es a prueba de meter las patas porque los puedes ir trabajando y no son esos rubores que te van a quedar parchosos, no son esos rubores que te van a quedar como mal difuminados, que se va a ver como muy intenso aquí, acá no. Y aparte te da una luminosidad, pero como les dije es 100% mate en la piel. O sea, yo no veo ahora que haya ninguna partícula de shimmer en mi piel a pesar de que en el pan se ven de repente unos destellitos. Pero te da esa luminosidad como de piel saludable y no es que te quite la luminosidad de la piel, ¿ya? Y para mí eso es importante al momento de elegir un rubor. Cuando los rubores son muy pastosos, son muy secos, son muy densos y te dan mucha cobertura, como que ya deja de ser un rubor que se vaya a ver natural, que se vaya a ver bonito aplicado. Porque aparte nosotros tenemos otras capas de maquillaje en nuestra piel. Y obviamente si ya es demasiado, vamos a decir como, wow, ese maquillaje no se ve bien, se ve acartonado, se ve kiki, se ve todo. Y este rubor hace que, ven, la luminosidad maravillosa. Siento que es el rubor que uno debería tener en su kit de maquillaje personal. No necesitas otro. Como a ese nivel, podrías decir que no necesitarías otro rubor que no fuera este. El color obviamente que más te guste y el que más se acomoda a tu tipo de piel. La difuminación, como les dije, es una difuminación súper fácil. No hay que trabajarla mucho. Me gusta el efecto como aterciopelado que tiene este rubor. ¿Por qué? Porque si dan cuenta, como que por más que pongo producto en la mejilla, el rubor... Voy a hacer un zoom. Ya, lo que les estaba diciendo, hice un zoom. Y por más que ponga rubor en la mejilla, aún así el efecto es como que si me rellenara los poros, como que me perfeccionara la piel. Esa es la sensación que me da. Debe ser por el ingrediente que tiene, que es ingrediente la famosa mica. Si quieren que hable de ese ingrediente, se van a sorprender mucho. Casi el, no sé, el 80, 90% de nuestros maquillajes tienen mica. Y de dónde proviene este ingrediente es bien triste, la verdad. Pero eso es para otro video. Pero yo creo que debe ser por eso. Debe ser ese ingrediente natural que proviene, hay mica sintética como hay mica natural que se extrae de la tierra. Pero te da ese efecto como de que te rellena. Como que hace que se difumine tan bien el poro, la piel, que se perfeccione la piel. Esa es la sensación que me da cuando yo aplico este rubor. Y como que en ningún aspecto me hace que mis poros, por ejemplo, que yo tengo mucho poro dilatado, se marquen más. Es una de las cosas que más me gustan. Aquí me puse más y me voy a colocar un poquito más para que se den cuenta que, en verdad, construirlo es muy fácil. Y, no sé, como que, de verdad, yo hoy día me apliqué un poquito de base, la verdad, lo admito. Porque quería que se destacara más el rubor. Y sí, ven, que en ningún aspecto me marca nada. Y se ve sin esfuerzo, ustedes se aplican su rubor y ya está. Créanme que es un rubor sin esfuerzo. El pigmento dura mucho en la piel. Es un pigmento que te da la sensación de que es muy pigmentado. Siento como que se ve muy pigmentado, pero cuando te lo aplicas te das cuenta que es como que te deja como una especie como de agua, como de traslúcido, como acuarelable. Y, por mientras que los vas construyendo, sigue teniendo esa sensación acuarelable porque en ningún momento se marca el rubor en las orillas. Ya no es como que yo vea una línea de rubor marcada, sino que siempre se difumina, se blendea bien y te da ese efecto como acuoso, como acuarelable, que tiene como transparente. Por eso creo que es un rubor que se puede utilizar mucho tanto con base de maquillaje, como a cara desnuda o con un make-up, no un make-up súper simple y utilizando solo corrector, que es lo que yo habitualmente estoy haciendo ahora. O sea, yo habitualmente no estoy maquillando solo con corrector, me pongo este rubor, como me pongo un rubor en crema y siento que este rubor funciona muy bien con o sin base de maquillaje, con o sin BB Cream, solo con tu bloqueador, solo con tu crema. Funciona maravilloso. Y también funciona muy muy bien con otros rubores que son en crema y yo quiero fijar esos en crema, funciona súper bien, no tengo nada que decir, como que siento que la fórmula es muy compatible con cualquier otro tipo de rubor en crema o líquido para poder sellar ese rubor en crema o líquido, funciona. Con el tema de que les decía que salía en la página web que tenía un acabado sedoso mate, que yo diría que son estos, y hay otros que tienen un acabado que es más de shimmer, la verdad es que ninguno de estos dice que tenga un acabado shimmeroso. Puede que diga como el acabado en vez de ser silky matte, porque aquí dice silky matte powder, que es el acabado mate sedoso que les digo yo, a pesar de que tienen shimmer en el pan, como les dije es 100% mate, pero puede que los otros tres colores que faltan, que no están en Chile, sean que tengan ese acabado con shimmer, ya, no lo sé, porque no los he visto como en vivo y en directo como para decirles, pero estos son los de silky matte powder. Ahora, ¿qué no me gusta de este producto? Y es solo para ser quisquillosa, porque prácticamente me gusta todo este producto, cómo se difumina, cuánto dura, el pigmento, el precio, me encanta, porque siento que es un precio extremadamente accesible y aparte siento que es muy o igual la calidad que tienen a un rubor de alta gama, que puede ser un Hourglass, que puede ser un MACA, que puede ser un Charlotte Tilbury, que puede ser, como que siento que no, no tiene nada que envidiarle, en tema de fórmula, nada. Lo único que sí tiene que envidiarle es el empaque, pero no le podemos pedir que tenga un empaque maravilloso, glorioso, dorado, perfecto, con perlas y la cuestión, porque es low cost. Pero básicamente las cosas low cost es que ahorran en el empaque y que el producto sea bonito. Hay otros que tienen buen producto malito y empaque malito y obviamente ese producto low cost no va a ser un producto low cost que yo compré, pero si tienen un empaque malo, pero el producto es maravilloso, fila. Es lo único en contra que yo podría decir es el empaque, porque por ejemplo este está durito, si se dan cuenta no se baja, está durito, está bien, como que cierra bien, pero este, a ver dónde está el que está suelto, este, pero este, como que murió, murió y se cae, bueno, pero el empaque es un carajo, no me gusta, pero el producto es maravilloso. Lo que yo hago personalmente para mi trabajo es que yo compré estos mismos tres colores y los metí en una paleta de estas magnéticas, donde tengo todos mis rubores, que son pocos igual los rubores en polvo que tengo, no son muchos, pero los saqué de esto porque viene como con el pan, a ver si los voy a mostrar. La metí dentro de estas paletas magnéticas y aquí está por ejemplo este mismo color que es mi favorito, el burgundí, que aquí tuvo un pequeño, como que se salió una capa, pero vienen así, tal cual, si uno lo saca de este empaque negro, van a encontrarse con esto. Y esto yo le puse un imán y lo pegué en mi paleta magnética y ahí está, ¿ya? Tengo los otros dos de estos que no los he traspasado a la paleta magnética, ¿ya? Pero están, los tengo guardados, los tengo sellados, no los he abiertos, ¿ya? Porque no quiero que empiece a correr el tema de la fecha de vencimiento porque prácticamente no me ha salido trabajo de maquilladora porque estamos en cuarentena absoluta en Chile. O en gran parte de las comunas de Chile, ¿ya? Entonces, pero básicamente eso es lo que hago, pero estos que están aquí son para mi uso personal y por eso los tengo en la cajita original que aquí los guardo en el video que les muestre de mi cosmetiquero personal, lo de mi colección personal de maquillaje que publiqué el martes para que vayan a verlo. Ahí está todo y ahí muestro estos bebes también. Chiquíes, eso es todo por el video de la reseña de hoy. En verdad tiré muchas flores porque efectivamente es un producto que yo no volvería a comprar. Sí, se me acaba uno, si llega otro color lo voy a comprar igual. O sea, me encantan, lo amo, los adoro. Lo mejor que tienen es el precio, la calidad, no se ponen desmedros frente al precio porque es una calidad excelente. Este rubor en puntual está hecho en Italia, ¿ya? Porque les dije que Catriz tenía como varios laboratorios y dependiendo de dónde lo hagan es de dónde ponen made in en tanto y este está hecho en Italia. Y por favor no cambien el laboratorio porque la fórmula es magnífica. Y como les dije, mi color favorito es este, el burgundy 050 porque siento que a mí personalmente me gusta mucho este estilo de rosas como sucios, ¿ya? Pero muy oscuro, como muy borgoña y siento que combina con todo. Ahora obviamente porque me puse el labio rojo no me iba a poner un borgoña en los cachetes porque iba a ser too much. Por eso me decidí colocar mi segundo favorito que es el nude peach. Pero eso chiquillas, ojalá les haya gustado esta reseña. Producto amado, lo he nombrado mucho pero ameritaba hacer un video full de reseña completa. Así que si les gustó este video, estas reseñas, coloquen la manito para arriba porque en verdad me ayudan con eso. Si comparten el video y se lo mandan a las personitas que también les pueden gustar a este estilo de material, que lo quieran ver en Chile, en Latinoamérica o en cualquier lugar de habla y pana, bienvenido sea porque me ayudan mucho. Si se suscriben al canal y colocan la campanita también. Y si me siguen en mis redes sociales que me pueden encontrar bajo el apodo de Carlina Mua. Así que chiquillas, cuídense mucho, espero estén sanitos, sus familias también. Un besito grande, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.